Entra No esta muerto No, la verdad nunca hemos tenido eso No entra, no entra, igual yo lo empujaba Pero no Vuelve toda su ropa chico Ahora su ropita tiene que entrar Ahora si le queda muy llena de ropa Entonces si no va a entrar Hay que echarle solo al llegue Que no quepan sola la gaveta de ropa Si no, se traban mas Siempre de brazos Ah pues mire que este es el cuarto de De la pijela De la estera Dios bendiga a todas las lindas personas Se bendiga a todas las lindas personas Esta es la luz también ve Y va Gracias a Dios Gracias a Dios Vino a dar todo eso Ya lo vino a hacer El gato ve Yo creo que me diga algo con toda sinceridad Cual es realmente El motivo entonces por lo que usted mucho toma La verdad tristeza La verdad tristeza Porque así se lo juro Papá Su papá no me permiso Pelea ante Dios Por un mango pelea Va atrás trae mi casa Ay Doscientos trece Y la mala vida Echemos una Echemos una Digo yo Son sinceros Ustedes siempre lo ha hecho en los videos Son sinceros O sea que su papá Suyo no esta contento que se le hizo eso Si Y ahora quiere Que usted se vaya de aquí Deje la casa Como dijo que Él quede el pelo ¿No? Con mi hijo Deje la casa Deje la casa Deje la casa En vez de estar contento Deje la casa Deje la casa Pero no tiene que ser así Yo me quedo feliz Miren como me llamo Yo no agarrabo el pozo Yo papi hago el de mi hermana ¿Y mi cárcel? Yo mismo lo hago ahí Vente en un lanzal ¿Sabe cuál fue el problema Que cometimos nosotros Un error? Cuando dijimos Vamos a hacer casa Porque yo me confié Que usted dijo Es suyo aquí Si es mío Pues yo me confié Esa palabra Lo que hubiéramos hecho es Si es mío Pero mi papá No me ha dado Ningún papel Entonces Lo que hubiéramos hecho Hablar con su papá Que le firmara La desmembración Del pedazo Un poquito Pero siempre No Una vez que él hubiera firmado Entonces Ya no le tenía que pedir Permiso a usted Echar a su cerco Y nadie le va a decir nada Pero Como no lo hicimos Ahora él dirá Si se va Me queda a mí la casa Yo lloro Antes yo me hinco Me hinco Llorando Pidiéndole Que cambie su pensamiento Pero Es muy difícil Para cambiarle Yo sé que Es duro lo que le voy a decir Pero Hay que soportar Porque igualmente Es su papá Y Tampoco lo pongo de cabeza Y me fuera por él No ando No ando No ando caminando Si es cierto No pero Pero mira pues Si es verdad No es que lo estén poniendo de cabeza Pero es injusticia Dice la Biblia Que padre de vosotros Si su hijo le pide Un pez le hará una piedra O una serpiente Una serpiente Por eso dice Aun vuestros padres Siendo malos Saben dar buenos regalos A sus hijos Entonces Yo creo que su papá Debería estar contento Que usted mire la condición Como lo encontramos A usted aquí Caía agua por todos lados A su casuchita No En la casa le dieron un pilar Para su papá Un pilar Cuando lo desarmamos Imagina No y pues ¿Qué le iba a decir yo este? Y mi padre Bueno Habla mal Pero lo cierto es cierto Don Pablo Si usted puede estar mintiendo Y poniendo lo malo a él No sirve Es cierto Hasta mi mismo hijo Le gritó ¿Cómo voy a decirle yo a mi hijo Así? Jamás Pero hay que pedirle a Dios Don Don Chico Ya sabe que todo Se lo pide Dios Y Dios un día Va a comer a su papá Porque si la verdad Es que hay muchos padres Que los quieren mucho uno Y hay muchos padres Que son bastante rústicos Y uno pues Uno ya conoce Tiene más A los entrenados Que a los otros A veces sí pasa Es que En realidad Antes Porque su papá Estaba soltero Y hoy pues Él ya se acompañó Y tiene entrenados Dice usted ¿Va? Y ahora quiere más A los entrenados Que a usted Que a su propio hijo Ya no miento No me meto nada Mangales de él Que voy Pues si me cae demás Que anden brincando encima De la casa Lo que es regalado Y esta vez que lo he regalado Yo lo limpio Y lo tengo Y yo me entiendo Si pues Que ellos Se suben arriba De la lámina Para botar el mango arriba Si Si pues Esa Don chico Mire pues Si hubiera otra forma Si usted hablara Con su papá Que le vendiera el pedacito Pues Sería que ser usted A mí no me cree Si Pero yo ya conozco a su papá Es tremendo Un día me asustó ahí Yo pensé que bolo estaba Y que si no 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 Va a maltratar Va a decir José Si Estaba va a maltratar Y el señor está bolo Y que No Estaba en Pilar Estaba en Cuba Le vengo a quitar la luz Pues Yo me sentí mal Y hasta lloré Papá Yo adelante de ellos lloré En otro lado Ajá El don allá me dio luz ¿Ves? Mierda ¿Cómo le digo? Aquí está la luz Gracias a Dios Que le regalen a mis hijos Pues Si en vez de estar Así Como Por toda la luz Que después descanse Gracias a Dios Tu viejo es loco Él mismo lo va a quitar Y Lo conectó allá Al final Ves Bien Y esta luz ¿Cómo es? ¿Es propio O también le está agarrando a él? No Es propio Tiene su propio contador Ya Bendito sea a Dios Todo salió bien Todo Bendito sea a Dios Todo salió bien Porque yo me metí Por ladrón de luz Y no era ladrón Solo Pero así me apuntaron a mí Para que le pusieran Para que le pusieran Mi contador Así Yo me metí Para donde estaba todo Pues no tenía luz Pero me metí Me dejó pedir Como si yo estaba robando Para que el contador Venga Ahí un paro Lo pusieron Qué bueno Y ahora un chico Dice que Yo le voy a decir algo Yo estaba atalareándolo a usted Porque Hay una doña Muy buena Que le tiene mucho aprecio Mucho cariño Gracias a Dios Me lo vendí Ella se llama Marcela Cruz Marcela Cruz Lo vendí A Dios Porque así Ya no me lo pagaba Pero el detalle Es que Lo están sacando Si lo están echando De aquí Van a ver que Seguimos trabajando Ahí Vamos a seguir el problema ¿Qué podemos hacer aquí? Mamá dijo Se los muertos Se los de aquí Me dijo mamá Me corrí de allá Me dio tres casas para acá Ella me dio tres casas para acá Déjame ser los niños Y me dijo Mi mujer va a ser mis hijos Bendita Dios Don Pablo Y las personas Se la restan mucho bendición Este cuarto es mi nena Ajá Y el otro es de ahí El mío es de allá Contento usted Que ya le puede Descenderle su techito Para sus hijos Y bien bonito Así como vivía Don Pablo Empecé a llorar Porque La verdad Le voy a decir a Dios Yo ayudo a mi hijo Estuviera contento Que una persona Yo ayudo a mi hijo Pero para decirme Que Sacarme ¿Cómo se siente? Duele 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 Yo creo que sacarlo Lo puede Porque usted es hijo Y tiene sus hijos También Pero mientras Tiene que aguantar Todo ese problema Hasta que Lleguen O hasta que Donde Dios Lo cambia a él Es cierto Y eso es lo que usted Lo pone triste Y alguien le dice Nosotras Déjame Le dice usted Solo así me relajo Vengo Bendice sea Dios Que nunca le faltan las comidas Es mi orgullo Deja mis hijos Cóman Él me regaña Se van a enfermar Papá Que nos tomen Me dice él Me duermo tranquilo Pero cuando soy bueno Y sano Mi cabeza No duermo Vuelta y vuelto Vuelta y vuelto En la cama Pensando Lo que hace Se me metemos En mi cabeza Vuelta y vuelto No puedo dormir Pero fíjense que hay una Hay una salida Más mejor que Que todo eso De agarrar la toma Va Porque eso es lo que Muchas personas agarran De agarrar la toma Cuando están tristes Cuando están decepcionados Cuando pasan muchas cosas Pero nosotros pues Le ofrecemos un buen camino Va que es el camino de Dios Va usted Y usted buscaría los caminos de Dios Todos los problemas Usted le pide a Dios Él le va a ayudar Y usted va a lograr entender Por qué están pasando los problemas Si papá gracias En cambio Si agarra usted la La chevecha Eso si Le trae más problemas Porque ya Ya viendo uno con elicoria Como que Si se asoma ahí el papá Pues no Ya también uno se pone como Digamos la palabra Al brinco Va usted Porque ya con su cervecita Uno ya se siente más Más con valor Más con fuerza Y todo eso Pero No se trata de Mejor que algún día Te agradezco mucho Que algún día usted Que sea bastante rápido A lo mejor busque una iglesia Y lleve a sus niños Y gracias Te agradezco mucho Muchas gracias Van a ser un buen talento En la música En algo Te va a estar más alegre Sí Te agradezco mucho Porque no lo conozco Pero Te lo agradezco mucho Te acuerdas que Te acuerdas que Te acuerdas que don Sergio Como le aconsejaba también De la albañil Sí De ultimo me dijo don Sergio No hace caso No hace caso No hace caso Don Chico Ya no Ya me cansé Don Pablo ¿Por qué lo dijo él? ¿Por qué? ¿Papá me ha cambiado a mí? ¿Ah? Me ha cambiado a mí Me ha metido a otro Es un gran mañil Mi respeto para él No, aquí nadie le dijo Él ya no Él ya lo quiso seguir Ah Lo que pasa es que él no le gusta Que uno lo grabe Ah Y me dijo claro Y eso es lo que me gusta Ah Don Pablo me dijo Yo trabajo como usted Pero si ya no me graba Es porque a mí no me gusta Que me grabe Yo pensé que por mí Todo bien Pero no 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 Papá me ha cambiado El chico de nuestro papá Me ha cambiado Me ha sigo trabajando con él No Es por eso Vámenlo ahorita Y yo le dije No le prometo Que no lo voy a grabar Porque nosotros Todo proyecto que vamos Tenemos que presentar Como va Ah Entonces ya no Pues está bien De todas maneras Muchas gracias Y ahí dijo Pero somos amigos El chico me llamó El hermano El hermano De la entrada Que tal Don Pablo Me dice Aquí viene Sergi Y usted Ahí está Tenemos amistad Es muy bueno Es una gran persona Lo bueno que dijo usted Que estuvo sincero Y decir Que él no siguió Porque la verdad Que no le gusta Que su vida Se haga pública Ajá Ahí va Don Luis A mí no le gustaba Y el último día Que vino aquí Y lo grabaron Pues entonces Que vamos a hacer Vamos para afuera Ay Dios mío Aquí está el cuarto de José Cada quien tiene su roperito Cama y roperito Y esta es la cama del patrón Le da al patrón también Su roperito Y su cama nueva Dios bendiga a todos Que gracias Que gracias Que gracias Que gracias Gracias Pablito Bendiciones para su familia Porque no fuera por Su ventana la voy a cerrar un poquito Se va a poner oscuro Pero solo quiero ver Este trabajito Que trabajito tan chulo es este Ustedes Me gusta Así Que gracias